¿Qué onda compis? Bienvenidos de regreso a mi canal, yo soy Hitman y esta vez estamos en una serie de... Bueno, en una serie de acrobacias, era lo que yo estaba buscando, pero terminé aquí, en una partida hasta la muerte. Una partida de... ¿Cómo se llama esto? De San Valentín, de los eventos que están en San Valentín. Pues aquí terminamos, no había nadie para jugar en las partidas de parkour y todo eso, así que llegamos a estas. Espero que les guste mucho y pues les voy a estar subiendo unos cuantos videillos grabados de GTA. Voy a tratar de que sea diario, pero les voy a subir grabados de GTA. Así que espero que les guste mucho, si es así ya saben, destruyan el botón de like por favor, para que yo les pueda seguir trayendo un poquito más de esto. Y comenten qué les pareció, si es que les gusta o si no les gustan tanto los videos tan cortos. Y nos seguimos directamente a los... pues directos, ¿no? Directamente a los directos. Vaya, vaya. Vaya, vaya, papu. Eres todo un crack. Oh, yo... Oh, yo vi... What the fuck? ¿Y eso? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Yo lo vi. What the fuck? What the fuck, nigga. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Oh, oh, oh. El otro está por aquí En algún lugar se metió Mira, 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 mira Por aquí vienen No, por aquí los vi entrar Cuidadito No sé si vengan atrás de mí Creo que sí, ¿verdad? Cuidadín, cuidadín, que está ahí en la esquina No, se fue Estamos dominando, pero Ok Ok Cuidadito Yo creo que nos llegarían de este lado, no Perfecto, dominando como siempre Vale, vamos a otra partidilla Esta me gustó, estuvo muy sencilla 5700 por ganar Bueno, ah, no, no es cierto Los del equipo naranja son los que tienen más nivel aquí en toda la partida Y aún así quedaron en último lugar Pero creo que no los vi No recuerdo haberlos visto Bueno, de todas formas vamos a la siguiente Y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Nosotros somos nivel más o menos No somos los cracks, pero somos buenos Así que vamos a ver qué tal nos va Y después de esto yo voy a seguir buscando partidas con gente de parkour Si no, se las voy a subir solas Que era lo que les había dicho hace unos directos Pero el punto es que la pasemos con un poquito más de dificultad que la que tiene el parkour, ¿no? O sea, con un poquito de gente Vale Modo adversario hasta la muerte 7 Evento de San Valentín Por eso es que soy rosa, ¿no? Tal vez Para llevarle algo a mi A mi novia A mi elfa Cállate, estúpido reloj Vale, ¿dónde están? ¿Dónde están, papus? Los naranjas los veo por aquí Igual y no quiero volverme loco Irme solo y que me violen Pero mi compi no está cerca Y ya los estoy viendo Más o menos por esta calle Están destruyendo cosas Bien ¡Oh, shit, nigga! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, nigga! ¡Oh, shit, nigga! ¿Creen que huí? Pues no, ¿eh? Solamente me moví del lugar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¿Pero qué fue eso? Ok, 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 ok Este compi se vuelve loco Y ni siquiera había Mi otro compi ¡Perfecto! Dos partidas perfectas Y ganamos casi casi yo solo Casi casi gané yo solo 13 mil ¡Wow! Bueno, espero compis Que les haya gustado Este fue un nuevo capítulo de GTA Y ahí estamos ¡Oh, sí, papus! Y ya saben Revienten el botón de like Un poquito de... Coméntenme qué les pareció Un poquito de amor No me haría falta No me haría daño Ahí en los comentarios Y pues Nos vemos hasta la próxima Compis Muchas gracias a todos ¡Cuídense!